El orden se impone, justicia se supone, el ego se opone a nuestra voluntad Odio pensar que cada palmo del planeta tiene ya un comprador y sus dueños Odio pensar que solo con tener dinero bastará para comprar tus sueños Si medio mundo huele de inanición y el otro de anorexión Si medio mundo huele de colesterol y el otro de miseria Si a medio mundo le sobra el calor y al otro nunca llega Si medio mundo huele bajo la opresión y el otro se lo observa Ven, acércate ya a la nueva voluntad Ven, conoce el amor Ven, a la nueva voluntad A la nueva voluntad Si la razón y el corazón son los extraños en tu interior Si medio mundo huele de inanición y el otro de anorexia Si medio mundo huele de colesterol y el otro de miseria Si a medio mundo le sobra el calor y al otro nunca llega Si medio mundo huele bajo la opresión y el otro se lo observa Ven, acércate ya a la nueva voluntad Ven, conoce el amor Ven, a la nueva voluntad Odio pensar que la soberbia y la avaricia Pueden más que una nación de esclavos Si la razón y el corazón son los extraños en tu interior Todo empieza en ti Si la razón y el corazón solo te piden Pon atención Que salga de ti Una prisión para comenzar Empieza en tu interior Empieza en ti, empieza en mí Abrir los brazos y repartir Entrégate al fin Ven, acércate ya a la nueva voluntad Ven, conoce el amor Ven, a la nueva realidad, nueva voluntad A la nueva realidad, nueva voluntad A la nueva realidad, nueva voluntad Ven, a la nueva realidad, nueva voluntad A la nueva realidad, nueva voluntad